Continuamos, queridos amigos, qué gusto que continúen con nosotros. Vamos ahora a hablar con nuestro experto en mercadología, don Bienvenido Martínez Castillos, que hoy tiene su tema. Tú vas a tener que escribir el nombre en una cuestión ahí, como 10 veces, como yo pongo al niño a veces. Miren, hoy tenemos un tema interesante, que es un tema que nosotros siempre tratamos y que nosotros de manera a veces personal tratamos, que son las 25 tendencias de marketing digital que deben mejorar los partidos políticos. Yo no lo voy a mencionar a los 25, los demás lo pueden buscar en nuestras redes sociales, Bienvenido Castillo, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes. Y es que los partidos políticos han sido tímidos para los cambios que exigen los nuevos tiempos y la forma de cómo ellos deben conectar a veces con un grupo específico, que es el caso de las redes sociales o la tecnología en este caso, pero sobre todo en los medios de comunicación, en el segmento de redes sociales. Las redes sociales en la República Dominicana no tienen todavía ese gran impacto que uno espera, como lo tienen los países desarrollados, pero en este momento ya están cursando el 35% del impacto en redes sociales. Lo que significa que los partidos también deben irse acomodando, buscando esta tendencia y cómo se debe manejar estratégicamente para ellos poder tener un impacto positivo en esos grupos que normalmente siguen esta tendencia, como son los jóvenes, a la cual nosotros hacíamos menciones, que son los millennials, los X, los Y, los Z, y estos grupos que ya en este momento, y nosotros los viejos, que también estamos cayéndole atrás a la tecnología. Nosotros vamos detrás, ya ellos viven en ella, entonces también entramos de vez en cuando. Y dentro de esa estrategia de medios para ustedes poder conectar, existen 25 tendencias, pero nosotros vamos a mencionar solo algunas, como es el caso de la primera que vamos a mencionar, que son las 5A del marketing político. Estas 5A tienen cómo aportar valor a los votantes como usuarios, cómo ayudar a los votantes a resolver los problemas, necesidades a través de los partidos, a través de la plataforma, para que puedan tener también más impacto y puedan tener interacciones con estos grupos. También deben anticiparse hacia el futuro, demanda del público que ustedes tienen, al público que ya seleccionaron, que en este caso son los jóvenes, entre 18 y 30 años o a 35 años, para que puedan mantener una buena relación con ellos. Y además, existen adaptarnos al buyer personal, que es la manera de cómo se manejan pasos y ejemplos de contenido que puedan influir en estos grupos. Está el story time, que son estrategias que deben contar y que rompen para provocar que la gente vea realmente el contenido que ustedes tienen. Y además, la fragmentación de la televisión, Edward, que esto es interesante, la fragmentación de la televisión es que en estos tiempos ya la televisión no se ve como un canal abierto, sino que se ve cosas invernaderos. Están a cielo abierto, otros a cielo cerrado, como es el caso de Amazon, Netflix, Apple TV, Samsung, entre otros, que normalmente ya estos tipos de medios que lo que hacen estrategia de alguna manera u otra están llegando a través de estos grupos y que pueden aprovecharlo. Como hay 25 más por el tiempo, no vamos a poder manejarlo, pero en nuestras redes, quizás en otro momento podemos discutir estos puntos que pueden favorecer a aquellos partidos que quizás están renuentes a poder utilizar herramientas que los puedan ayudar a poder segmentar para poder aumentar la participación del mercado electoral en los grupos que andan buscando. Y es por eso que estamos mencionando estas 25 tendencias de marketing digital para los partidos políticos. Excelente la participación del profesor y yo, como siempre. Hay un asunto, la moneda se está apreciando otra vez. Se está apreciando. Se está apreciando el peso dominicano frente al dólar y sobre eso el economista Dari Castillo plantea que es un tema, vamos a decir, coyuntural y que evidentemente eso podría afectar el tema del turismo, vamos a ver la siguiente historia del profesor Darís Javier Castillo. Son situaciones coyunturales que se presentan, no responden a la realidad del mercado, ni mucho menos existe una política cambiaria orientada a eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que el turismo, la zona franca y la inversión extranjera directa en el sentido general requieren, no requieren un peso fortalecido. Evidentemente que lo que dice el profesor Darís tiene mucho que ver, como él plantea, con el tema de las reservas que República Dominicana ha podido acumular, las reservas internacionales, que tiene cifras históricas por encima de 14 mil millones de dólares, con una gran participación de las remesas de nuestro dominicano. O sea, el mes pasado, como hablábamos en el programa pasado, pues llegamos a un número importante de las remesas que mantiene una tendencia al crecimiento y que podríamos pensar en números muy parecidos a lo que pasaron el año pasado, casi 10 mil millones en remesas. Igualmente la parte del turismo y también la inversión extranjera. Evidentemente de que cuando las economías aprecian su moneda, evidentemente que nuestras exportaciones se hacen más caras. Y por eso el profesor habla de que que un posible efecto pudiera ser en el turismo, porque el turismo, a pesar de que es un servicio que se da de manera local, bienvenido, es básicamente como si estuviéramos exportando nuestros servicios, porque son personas que vienen a consumir a República Dominicana. Y cuando las monedas aumentan, evidentemente que al turista se le hace un poco más caro el comprar una vacuna en la República Dominicana. Pero quizás eso no tiene un efecto tanto a corto plazo, porque sabemos que la dinámica del sector turismo en la República Dominicana es que mucha gente compra eso por adelantado. Claro. Se compran seis, ocho meses antes. Así que quizás eso podría tener un reflejo mucho más adelante. Pero sí, yo también quiero enlazar a esto con el tema de la política monetaria del Banco Central. Recientemente, tú tuviste el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, publicó su informe de panorama macroeconómico. Y mostró lo que ya nosotros habíamos dicho que iba a pasar en República Dominicana. Y no porque nosotros seamos que tengamos una bola mágica o algo así, sino que uno más o menos sabe, por la formación y por la experiencia, de que los aumentos de las políticas monetarias, pues evidentemente se traspasan a las tasas de interés. Y dentro de ese informe que publicó el Ministerio, pues habla de que, por ejemplo, bienvenido, no sé si te ha pasado a ti, pero sí sabemos que quizás mucha gente que tiene préstamos, los préstamos que paga, la tasa de interés que paga por el préstamo se ha aumentado. Ese informe habla de que las tasas de interés se han aumentado en más de 4 o 5%. O sea, que eso es mucho, muchísimo comparado con eso. Lo he sentido. Y eso es una forma también de reducir la capacidad de las personas. Por eso, viendo el informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ya ahora entiendo más por qué el Banco Central recientemente congeló los aumentos de las tasas de política monetaria, porque sabe que si seguía presionando con el tema de las tasas de política monetaria, esto iba a presionar aún más las tasas de interés de los préstamos de las personas. Tanto los préstamos personales, como los préstamos para vehículos, como los préstamos hipotecarios, que sabemos, por ejemplo, que el tema de los préstamos hipotecarios son muy altos. O sea, no es como alguien que escogió un préstamo para irse de vacación, no un préstamo hipotecario. Estamos hablando de millones de pesos. Y cualquier variación en la tasa de interés, pues le afecta de manera significativa la capacidad de consumo y la estabilidad financiera de las familias. Sí, eso que tú has dicho es exactamente... Mira, el análisis macroeconómico que se hace, que normalmente, fíjate que a pesar de todo eso hemos tenido un gran crecimiento. Pero el impacto negativo que choca con el bolsillo es en el tema hipotecario, que también tuvo un impacto en Estados Unidos. O sea, un impacto, digo, un impacto negativo a pesar de que paró la inflación y han podido controlar la inflación. En el caso de la República Dominicana, que también ha hecho lo mismo, a pesar de que han querido parar la inflación, pero como quiera ha tenido un impacto al bolsillo del dominicano con relación a las personas que tienen préstamo hipotecario, que normalmente se oye poco, pero normalmente sube automáticamente el balance del pago que uno tiene pendiente en los bancos con la cuestión hipotecaria. El informe hace un ejemplo, por ejemplo, y dice que una gente que pagaba por 24 mil pesos más o menos mensuales, fruto de estos aumentos en las tasas de interés, las cuotas mensuales llegan como hasta 27 mil pesos. O sea, que estamos hablando de 3 mil pesos más de pagos mensuales, que es significativo, para familias es significativo, porque la carga que significa para una familia el pago de la hipoteca es muy importante. A veces llega a más del 50% de los ingresos familiares y cuando tú le metes 3 mil o 4 mil pesos más a un fijo, cuando tú tienes los salarios, y por eso quizás también el tema que desde el Ministerio de Trabajo se ha venido promoviendo el tema de un reajuste salarial, también tiene que ver con eso, porque no solamente es que los precios, bueno, en este caso que las tasas de interés han aumentado y por ende también tus ingresos disponibles para gastar también disminuyen, pero si tú le sumas por otro lado el tema de que también los precios han ido aumentando, o sea, por lo que yo compraba antes con 5 pesos, ahora quizás tengo que pagar 5 pesos y medio, también afecta los ingresos disponibles a la familia, por eso también saludar también toda la iniciativa desde el Ministerio de Trabajo para que se haga un ajuste a los salarios y la capacidad de consumo de las familias dominicanas puedan volver. Bienvenido, parece que el tiempo se ha acabado. No, parece que, mira, que yo, nosotros a veces como estamos juntos, que estamos en los tres, a veces yo creo que nosotros hablamos demasiado, pero hoy como que el tiempo se fue rápido. No entiendo. No sé qué pasó. Señor, hay que ver qué pasará con el discurso del presidente el próximo 27, creo que vendrán buenos anuncios. Yo sé que el gobierno va a tener una buena participación el 27 de febrero porque tiene mucho de qué hablar. Ha habido una gran producción del gobierno en el sector construcción. Yo creo que por ahí también van a haber muchos temas de la cual el presidente podrá lucírsela en todas esas actividades. Incluso todavía ayer, antes de ayer, estaba inaugurando en algunos sectores, lo que significa que va a tener mucho de qué hablar. Y no además de eso, también la seguridad social, también en otros sectores en la cual el presidente va a tener mucho de qué hablar. Así que yo creo que el mundo, perdón, Edward, yo creo que hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Dios mediante, señores, un gusto. Buen fin de semana y el mundo. Cuídense del frío por ahí. Nos vemos el martes.